¿Qué es lo que se ha hecho por la provincia? El momento y la oportunidad que estamos celebrando este aniversario, con miras que hace un mes en las campañas nacionales, nos va a hacer bien porque se recupera mucho la mística, la idea de la militancia, de que hace falta más fuerza para poder seguir haciendo todo lo que hizo Coqui y que está haciendo Pepo Parchac. Seguro, ¿no? Y aparte de lo del nivel nacional, este Capitanich no deja de sentirse un hombre que puede seguir empujando el tema a nivel nacional, así que me parece muy bien. Y nosotros siempre vamos a acompañar a un chaqueño, así que esto de que el Frente Chaco merece más se vaya consolidando en la provincia, en la región y por qué no intentemos a nivel nacional, es más fuerte todavía, es muy lindo. Y nos da la garantía de que nos vamos consolidando y que podemos tener un gran resultado también en esta elección que va a ser la última hasta el 2019.